Agustín Music En la vida cada paso es una lección, levántate fuerte, lucha con pasión En este viaje hay caídas y tropiezos, pero el éxito tuyo desafía tus miedos No te rindas, mira siempre hacia adelante, el camino es difícil, pero eres un amante De tus sueños, de tus metas, de tu destino, eres fuerte, eres valiente, eres el camino Vamos, levántate, no te dejes vencer, eres un guerrero, puedes renacer Con cada caída, con cada dolor, se forja el carácter, crece el fulgor El fracaso no define tu historia, es una página más, no es la victoria Aprende de cada golpe, levántate con gloria La resiliencia es la clave, esa es tu memoria Enfrenta tus miedos, desafía tus límites Eres fuerte, no hay duda, eres infinito La motivación arde en tu interior Eres la llama, eres el ardor Vamos, levántate, no te dejes vencer Eres un guerrero, puedes renacer Con cada caída, con cada dolor Se forja el carácter, crece el fulgor Tu sueño es la brújula del norte No importa cuántas veces la vida se te corte Persiste, insiste, sigue adelante Eres imparable Eres un amante En la oscuridad, busca la luz Tú eres la esperanza, tú eres la cruz Con cada batalla, te hace más fuerte Eres un guerrero, la vida es tu suerte Vamos, levántate, no te dejes vencer Eres un guerrero, puedes renacer Con cada caída, con cada dolor Se forja el carácter, crece el fulgor La vida es un rap, escribe tu canción Con cada paso, con cada emoción Emoción, eleva tu espíritu Rompe las cadenas Eres la fuerza, eres el que ordena A ver, escribe tu enfin Gracias por ver el video.